Hoy estamos en este juego que no me acuerdo nunca el nombre. ¿Cómo se llama Solipe? ¿Eh? ¿Cómo se llama este juego? Nunca se saca la de seguridad. ¿Eh? La de seguridad. Nadie se acuerda. Es el juego antiguo. Toma, lo paro al ché. Y está sacando un juego. Y chicos, dejen en los comentarios por qué creen que hay mucha gravedad. ¿Conocen a Solipe? Sí. Y creen en los comentarios sus dudas de por qué podemos levitar, podemos volar. Sí. ¡Achín! Vamos a verlo así. ¡Achín! ¡No, no, no, no! Así, 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 dale, dale. ¡Achínate, ajínate! ¡Ah, Tomás! Me traigo que enfrento a un montón de chiquitos, yo me enfrento a un grande. ¡Guapri! ¡Guapri! ¡Nexi! ¡Garzo! ¡No tengo idea! ¡Eh, eh, 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 tengo un fiduante acá, tengo un fiduante! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Acá abajo hay un fiduante! ¡Guapri! ¿Te ayudo? ¿Qué te dije? Toma. Le pegué antes... Lo maté antes de que te... ¡Electricidad! ¡Descarga! 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 ¡Maldito! ¡Vení, vení, vení! ¡Oye! ¡Ya me encargo, Felipe! ¡Voy a encargarte de los chiquitos! Y yo te ayudo con los chiquitos cuando te agarran. ¡Ay, me mandó! ¡Voy a ponerle aaaaaaah! Ese circulito me parece que es como un disparo sónico. ¿Cuál círculo? Este, ¿eh? Ah, sí. Como un disparo sónico. Todavía no hay movimiento. En cárde, ¿no? En cárde, capa, ¿no? ¿O no hay tantos movimientos? No, en cárde, en cárde. ¡Ufíjate, ufíjate! Yo te acosté de grande. ¡Vantárgate de los chiquitos! ¡Ata! ¡Aa! ¡Pero se puede volar! ¡Ata! ¡No, no! ¡Mentele! ¡Esto sigue vivo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me mandaron al chorizo! ¡Lo maté, lo maté! ¡Me va a revivir esta cosa de chiquito! ¡Ahora me mandaron al chorizo! ¡Lo tenés que ganar. ¡Cuidado con eso, mi! ¡Estemme! ¡Estemme si no tenés plata! ¡Ah! ¡Tenés que traerlo directamente a la noche! ¡Dale, que ven para el chorizo a mí! ¡Aaah! ¡Pum, pum! ¡Pero hay algunos que ven una parcela! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo le como el diente! ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Suéltame, tonto! ¡Ah! ¡Viste la pote! ¡Sí! ¡Y esto se hace 4! ¡Ah! ¡Cambiamos de arte! ¡Sí! ¡Ehm! ¡Lo mejor jugamos de dos, de pelea! ¡De dos jugadores! ¡Vale, chicos! ¡Hoy vamos con el contrafelito! ¡El de la bomba! ¡El de la bomba! ¡El de la bomba! ¡Bueno, eh! ¿Cuál es? ¡La bomba caliente! ¡Cabe en el saldo! ¡La bomba caliente! ¡Cabe en el saldo! ¡Cabe en el saldo! ¡Dígame si conocen esa canción! ¡La bomba cal... ¡Ay! ¡No me acuerdo! ¡Es hasta 5, eh! ¡Pero dijiste que es la mota! ¡Es hasta 5! ¡Dale, dale! ¡Quiere un aceite! ¡Quiere un aceite! ¿Quién se quemó? ¿Quién? ¿Quién? ¡Vale! Soy... ¡Armicano! 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 ¡Vas a perder! ¡Eso hasta 5, jaja! ¡Y esta! ¡Y hasta la bomba tiene levitación! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Busca la habitación bombística! ¡Todos tienen levitación! ¡Bombística! ¡Buley! ¡Turitur! ¡Cuidado que explota aquí! ¡Buley! ¡Y me quedo en esa esquina! ¡Porque se me vino a mi! ¡Porque se me vino a mi! Se me vino a mi la patita bomba! Bueno, acordate que es otro signo, ¿eh? ¡Pum! ¡Soy Superman! ¡Cuperm... ¡Cupermán! ¡Cupermán! ¡Cupermán... ¡Cupermán! ¡Pum! ¡Ah! ¡Ven! ¡Luchemos! ¡Cusa con ella! y la bomba cuando va a explotar la bomba caliente estaba en el saldero si hay un aceite quien se quebo quien? tu! oh my gosh que misterio la bomba caliente estaba en el saldero va a explotar, va a explotar explosion explotar tio vamos cuando explota la pinche bomba ahora es un rato ay me asusto te agarro la mano vaca toma uy no se como montar una una de dos tu 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 soy a tia a tana es de esta 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 explota explota maldita bomba explota dale que estas haciendo explotar ahora tendria que agarrar hacer una pausa ahora como esta el pedo el sentado que no sabe hacer y empezar a caminar decirle yo a tener que sentar la bosa cuando le llame las copas es mas que claro si empiezas a caminar tu sabras que de esta caneta ay casi te agarre el pie no 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 explotar explotar uno uno me salve te agarre el pie no ah si ah corrí la bomba ah mira la bomba caliente esta bomba caliente corrí corrí ah volé ahora si volé aparatas yo me salvo mira me salvo yo en las esquinas es el ultimo lugar deseo que 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 ah 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 voy a matar antes de que explote la bomba te quiero mirar si se lo arranca pero no se dejo en casa ah 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 esplode esplode explosión ah 4 a 3 vamos 4 a 3 vamos 4 a 3 ¡Vení, feliz! ¡Vení por aquí! ¡Sí, soy un hombre! ¡Ahora, la rebote! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, tengo que ir al baño! ¿Dónde hay baño acá? A ver, pasamos el video un rato.